En el show, Cali y el Tati, nos vemos con un fuerte abrazo por favor. ¡Sigue! ¡Suscríbete! ¡En nuestra segunda vez acá! Y queremos decirles que cada vez con el equipo de los programas de esta necesidad de su infraestructura de la vida que viene acá. ¿Cuántas traicioneras esta noche? Bueno, no mucha, ahorita en tanto. ¡Eso, sí, sí, la trajieron de un llamo para el esta! ¡Ahú! ¡Acho, todos! ¡C'moy! ¡Vámonos, ayúdame! Tú me dices que es cierto, que no te juro en el escuelo. Si es verdad que no te gusto, no te sé qué es así. Me atreverá Me siento que se muere a unع ㅋㅋㅋ Mi jaería, mi yoh Mi yoh Conmigo se me amea Yo a ser como yo me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!